Usted mismo reconoció hace unos instantes que tiene un documento que le dará lectura una vez que terminen los posicionamientos y que ese documento ya le dio usted entrada al trámite. Si es un documento en el sentido de lo que se ha argumentado aquí, usted está obligado a no darle trámite porque ese documento no corresponde a las firmas de los compañeros integrantes de las comisiones, a confesión de parte del presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales. Gracias.